Un panda Ya pude ver la película del muerto y Dios mío es la mejor película de superhéroes del año Que digo, del año, de la década, ya fue, de los últimos 20 años no he visto mejor película de superhéroes que este spin-off de villanos de Spiderman Ya que como saben, el muerto, una película que fue anunciada como hace dos años, de hecho acá tienen la imagen Es una película protagonizada por Bad Bunny que cuenta la historia de un villano de Spiderman llamado el muerto Y si nadie me tenía que ver la película es una locura, de verdad, de las mejores películas que he visto en el cine desde Morbius Y digo Morbius porque ese camino que tiene Jared Leto en la peli en un momento es verdaderamente alucinante No sé en sus hijos que ella me contarán cómo le fue, pero en mi cine explotó la sala rotundamente Bueno, igual no me parece tan... o sea... no me parece tan justificado el odio a Morbius, a alguna gente que ni la vio Para mí Morbius está bien, es una película de origen más Pero no está tan mal O sea, a mí me gustó Venom 2 no la soporté, solo la vi la pelada en Youtube O sea, si yo no vi Venom 2 completo Y me vi en Tedomorius, significa que me gustó más esta que es Venom 2 Y... o sea, Venom 1... Yo ni me acuerdo casi, pero Morbius... Eh... sí, es como... tiene clichés, pero... en qué película no los tiene, ¿no? Pero... no me parece tan... me pareció exagerado que lo... Incluso sé que todavía es peor que Madame Web Pero no, Madame Web es una mierda Madame Web, de esas, se nota en el trailer que parece... Ah, parece una porno en realidad, la película de Madame Web de Sasko Player Y que la verdad solo parece 30 segundos en la película Que la verdad... Eh... no... Ni siquiera para eso sirve Para fanservice, nada... Eh, una reverenda poronga, eh... Madame Web, no... Parece que escuché más gritos que con los 3 Spiderman's Cuando apareció el Dr. Michael Morbius Diciéndole al muerto It's Morbind Time De verdad, fue una locura Creo que de los mejores momentos que he vivido en el cine Y bueno, como esta es una película, un villano de Spiderman Era súper lógico, aunque no deja de ser sorprendente Que Andrew Garfield aparecise al final de la película O sea, esa escena en la que el muerto empieza a absorber el poder de la luna Y abre portales Y aparece el Spiderman de Andrew Garfield Y se ponen a pelear entre ellos Fue una verdadera locura Y la paliza que le dan al Spiderman de Andrew Que bueno, lo dejan casi muerto al tipo Pero no deja de ser una de las mejores peleas Si no la mejor que hemos tenido de Spiderman en el cine Y bueno, esas poscréditos en la que aparece el Venom de Tom Hardy En la prisión que armó el muerto para fusionar a Spiderman con Venom Es verdaderamente alucinante Y eso que todos pensamos que los seis siniestros Iban a ser armados por el buitre Pero parece que el muerto va a estar armando Esta nueva alineación de seis siniestros Y definitivamente me parece que este es el camino Que tiene que tomar Sony Y es cuestión de días para que anuncien el muerto 2 Porque los números que está haciendo en taquilla Son alucinantes Esa es la cabeza de Sony La cabeza de los productores de Sony Ay, Dios mío O sea, Madame West, ya no tengo fe Nunca tenía fe, pero me... Ya pude ver la película del muerto Y Dios mío O sea, Kraven al menos tiene clasificación R Pero su origen me parece estúpido Que parece que lo muere un león radiactivo No sé qué mierda Igual que Spider-Man Solo que... Nada que ver O sea, se nota que Sony No puede mostrar Spider-Man Pero quiere meter referencias al hombre de daña Porque sí o sí está obligado Y también está obligado a hacer película Como parece que está encantado En un candado Hace película de villano de Spider-Man Pero no metas a Spider-Man Así que... Habla de eso de embole Kraven... Vamos... Por ahí zafa Por ahí zafa Puede ser un poco mejor que Morbius O Balon Esa chance puede ser Pero no sé Y Venom 3 A ver qué hacen A ver qué hacen Debería volver a ver Venom 1 Y terminar la 2 No Porque tampoco la 2 está larga Pero igual no me llama tanto la atención O sea... O sea, a mí me gustaba Venom Carnage Pero Sony me mató Y luego... Ya sé que hay versiones infantilizadas De los personajes Pero... Highlight version Tampoco para tanto ¿No? Bueno... Ya... No sé qué harán Con Venom 3 Aparece a Toxic No se sabe nada Y se sabe en este año Noviembre La verdad... No, no estoy emocionado Solo Deadpool 3 Ya vi el trailer de Deadpool 3 Está buenísimo Aparece Wolverine Un poco No se ve tanto la cara Ya sabemos que es Hugh Jackman Seguramente hay que borrar sorpresa Hasta el segundo trailer Y bueno Hay que hacer una película Con vaya referencia Y todo eso Aunque ya veo que mucha gente ya El fanativo por su vez Se perdió Ya... Marvel hizo tantas cagadas Y de ser peor Hizo tantas cagadas Que la gente ya perdió el interés Bueno, Deadpool no Deadpool va a seguir Va a reventar Eso sí Es la única Después que sigue de Marvel Blay No sé cuándo se estrena Pero su trama No me llama para nada la atención Más contos fantásticos Bueno Capitán América 4 Quizás por Hall rojo Pero otra cosa Ya dijeron que Hall y She-Hole no están Así que Que mierda Falcon contra Red Hall Solo A ver que hace Pero no me llama la atención Para nada Bueno Red Hall Da un poquito Pero a ver cuando sale un trailer A Thunderbols A ver su escuadrón suicida Que bueno Por el solado de invierno Y alguna persona Ah y por el Falso Capitán América Yusaheit Ojalá en una parte 2 Metan al verdadero Thunderbols Que estaba Red Hall Deadpool Electra Y bueno Algún que otro X-Men Y la gente Venan Pero bueno Eso ya No sé Pero ojalá No sé En una Una Thunderbols 2 No sé Ah parece a Sentry Si No lo ha dado un rubio Lo ha dado un Japonés O sea Bueno Que raro que no Porque no contrata un rubio Si es como un Superman Rubio Sentry Y ponen a un Japonés O que lo ha dado un Saitama Me parece Bueno Spiderman 4 Apo 2026 Sacred Wars Can Dynasties Y Sacred Wars Bueno Es que ya estamos Ya retrasando Vaya pelicula Y bueno Por lo menos Para que salgan buenos Uh ya me largué demasiado Mejor sigamos otra cosa ¿Qué pasa si vertimos lava Sobre el vídeo A prueba de balas? Pues primero veamos Con vidrio normal Se rompe muy fácilmente Al igual que el vidrio De un coche regular Veamos ahora Con vidrio A prueba de fuego Este vidrio Cuenta con varias capas Protectoras Conectadas por capas De gel resistente Al fuego El cual se expande A altas temperaturas Creando una nueva capa Que no permite Que la temperatura penetre Y ahora si Veamos el vidrio A prueba de balas Primero el vidrio Empieza a resquebrajarse Muy ligeramente Y la zona donde hizo Contacto la lava Se quema bastante Sin embargo Lo resiste muy bien Y no deja que penetre Al otro lado Es fascinante ¿Qué pasa si vertimos Lava sobre un vidrio A prueba de balas? Pues primero veamos Con vidrio normal Estamos ante la primera generación De niños más tontos Que sus padres Así lo definía Marian Rojas La conocida médica Y psiquiatra ¿Esto es así? Veamos Vivimos una vida digital Falsa Las cosas buenas Suceden en la realidad No detrás de una pantalla ¿Pero qué haces? Le das a tu hijo Un móvil o una tablet Que no deja de generarle Gratificaciones instantáneas Que le crean un vacío A largo plazo Redes sociales Videojuegos Pornografía Un universo entero En el que Moverse Con un mecanismo similar A las drogas La voluntad es clave Establece retos Limita las redes sociales Fomenta la lectura en papel Y he escuchado varios niños Diciendo Wey Boludo No Vivimos en México Vivimos acá Enseñale a tus hijos A discriminar entre lo bueno Y lo malo en internet Apaga el teléfono Al llegar a casa Abrázalos Míralos a los ojos La empatía se pierde Con cada notificación Recuerda que En el despertar De las nuevas generaciones Sacan afuera Toquen pasto Y juegan a la pelota Nos lo jugamos todo Toma tu parte De responsabilidad Soy Daniel Martinson Escritor de la saga Del libro Siberia Sígueme Para saber más No Sí Los padres Eso pasa casi En las capitales Y en el primer mundo Que los pendejos Están teniendo menos empatía Y Se nota que no ha tocado Un pasto Cuando ya son adolescentes ¿No? Va Y el mundo Este youtuber Cometió el peor error De su vida Al llenar Su bañera De Orbeez Inició comprando Un montón De cajas Llenas De estas diminutas Esferas Las vació En su bañera Llena de agua Y pasadas Algunas horas Quedó así Él estaba seguro De que hacer esto Le conseguiría Millones de visitas Pero nunca pensó En cómo se desharía De ellas Después de grabar Su video Así que hizo Lo que cualquiera De nosotros haría Dejar que todas Aquellas bolitas Se fueran por el drenaje Esto sin saber Que lo peor Estaría a punto De pasar Lo que no se esperaba Era que unas horas Más tarde Estas bolitas Comenzaran a brotar Del inodoro E incluso Del lavamanos En cuestión De minutos Todas las tuberías De su casa Estaban llenas De estas cosas Y es que el joven No tuvo en cuenta Que estas pequeñas bolas Pueden absorber agua Y crecer hasta más De 100 veces Su tamaño original En un momento De desesperación Decidió tomar Una aspiradora Para intentar Recoger las bolitas Que empezaron A inundar Toda su casa Pero para su mala suerte La aspiradora Se llenó Y empezó A sacar humo Aunque la pesadilla No había terminado Los vecinos Comenzaron a experimentar El mismo problema En sus hogares Bolitas de Orbeez Aparecían en sus inodoros Lavamanos Y regaderas Por si fuera poco Al asomarse a la calle Pudo notar Que todas las alcantarillas Del vecindario También empezaron A brotar Orbeez El youtuber Fue identificado Como el responsable Ya que su video Estaba en línea Y aunque parecía Que la situación No podía empeorar más La policía Y el ayuntamiento Se involucraron Y el youtuber Tuvo que pagar Una gran suma De dinero Para que se extrajeran Las bolitas Y se limpiaran Las tuberías Del vecindario Y se la acabó No tenía que sacar Con un balde De agua Digo Con un balde Tenía que haber sacado Y con algo Pero no ¿What? Esto es bella de asco Se embolachó Por monstruos El perro argentino No existe El perro argentino Carita fachera facherita Boludo El perro argentino No existe El perro argentino Carita fachera facherita Boludo Boludo ¿Qué pasa? Wow Una cidra Un peso con 19 centavos Un pan dulce Un peso con 99 Y la línea de turrones De 33 centavos A 3 pesos la unidad Una cidra Un peso con 19 centavos Un pan dulce Un peso con 99 Y la línea de turrones De 33 centavos A 3 pesos la unidad En 2002 2002 como se devaluó de todo no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer se fue